Me llamaste Estoy enamorado de una bendita morena Estoy enamorado, ay Dios De una bendita morena Estoy casi loco, estoy de esa cata O bebiendo por ella Estoy casi loco, estoy de esa cata O bebiendo por ella Ya la mandé a buscar Sírvame otra botella Ya la mandé a buscar, ay Dios Sírvame otra botella Que de aquí no me voy Hasta que llegue ella Que de aquí no me voy Hasta que llegue ella Si la ven por ahí Eso da pa' todo Eso no se rompe Te siento baby Marino hombre Si te pegan los cuernos Que siga la rumba Si te pegan los cuernos Ay Dios Que siga la rumba Que eso pasa igual Que la caja de dientes Que a lo primero molesta Pero con el tiempo A uno se acostumbra Que a lo primero molesta Pero con el tiempo A uno se acostumbra Eso hay que decir Eso hay que decir Eso hay que decir Ay Dios Como digo yo Eso no se rompe Eso da pa' todo 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 ¿Tú eres que sabes? Marino hombre